recta final. ¿Cómo lo estará viviendo todo esto, Rosana Florid, candidata a concejal de Unión? Rosana, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo ha comenzado este último mes previo a las elecciones? ¿Cómo lo está viviendo? Bueno, hoy estoy muy contenta porque recibimos, yo recibí a la mañana temprano, la noticia de la lista oficializada de Juntos para Tandín. Buenísimo. Finalmente la justicia electoral se expidió y hoy hemos recibido la información de que la lista queda conformada tal cual se había difundido. ¿Cómo que es? A ver. La lista está conformada por Mario Sivalieri en primer lugar, quien habla en segundo lugar, Juan Manazzoni, Guillermina Cadona, Juan Salceda, Natalia Chacón, Oscar García Allende, Marta Liliana Brea, Dino Pauleta y Lucía González. Esos son los 10 candidatos, ahora ya candidatos a concejal. Correcto. Esta ha sido una muy buena noticia para los agoreros de que esto no iba a ser. Bueno, pues acá está la respuesta. La lista está oficializada. Creo que ayer lo oficializaron. Yo me enteré hoy en la mañana cuando me desperté. Así que muy contenta. Muy bien. Y esto seguramente le da a la campaña ya definiciones y le da por supuesto un aire distinto, ¿no? Claro. Igual venimos trabajando muy bien en la integración ya desde hace alrededor de 15 días que comenzamos a trabajar todos juntos. Hay una mesa de coordinación donde hay representantes de los tres espacios, que ahora somos uno, pero bueno, hay voceros de los tres espacios y se van acordando cuestiones de la misma manera que a nivel provincial lo está haciendo Santilli, Manes, Ocaña. Bueno, en esta misma línea estamos trabajando acá en la ciudad. Así que muy entusiasmados, muy contentos. Cada uno con sus matices, con sus aportes, pero respetando, digamos, en la unión y en el junto la diversidad de cada, la impronta, digamos, de cada línea, ¿no? Así que con mucha aceptación de todos, todos con todos, digamos, y con mucho respeto. Eso es para mí lo más valioso, ¿no? Así que con aportes, diferentes aportes, distintas actividades. La verdad que muy conforme con lo que va resultando en esta integración y bueno, ahora ya en campaña formalmente. ¿Esta integración de los tres sectores considera que va a potenciar a la lista de juntos? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque son improntas tanto personales como de espacios distintas y creo que eso suma. Y siempre las voces con matices en cualquier equipo de trabajo siempre suman. Yo creo que no se resta, ¿no? Los equipos suman. Se suman opiniones, se suman visiones, se suman maneras de ver las cuestiones, conversaciones que siempre enriquecen, ¿no? Entonces creo que de la misma manera que el diálogo enriquece en este espacio, nos estamos enriqueciendo todos. Y por eso creo que se potencia. Pero realmente de una manera increíble, ¿no? Así que creo que es así, sí. Verdaderamente estoy convencida que es así. Correcto. Con una situación sanitaria que ha venido mejorando desde lo que fueron las PASO para ahora, para esta parte. Bueno, ¿cómo se encara la campaña en lo que tiene que ver con la posibilidad de recorridas, actos? ¿Qué tienen previsto? Va a haber un acto de lanzamiento que ya dirán, los jefes de campaña ya comunicarán. Seguiremos caminando las calles, seguiremos entrevistando vecinos, seguiremos conversando con instituciones, como veníamos haciendo. Nosotros en nuestra línea trabajábamos en la calle, las otras dos líneas también, y esas características distintivas de cada uno no se pierden en el todo, sino que se potencian en el todo. Así que en lo personal y en nuestro espacio seguiremos caminando con nuestra impronta, digamos, ¿no? Que, digamos, a mí personalmente y en el espacio con Marco nos interesa escuchar a la gente, escuchar a la gente y seguir escuchando a la gente para después trabajar en las respuestas. Esto creo que esta es nuestra característica y esto va a seguir siendo así. Habrá actos que no pudo haber en las PASO, seguramente, y bueno, otro tipo de actividades con más cantidad de gente. Esa va a ser la diferencia, digamos, el cara a cara, digamos, que no se pudo a lo mejor en grupos grandes en la campaña de las PASO. Pero seguiremos en contacto con la gente, que eso es lo que tenemos que hacer quienes queremos tener una banca en el consejo, digamos, ¿no? Escuchar al vecino para ver qué respuestas se pueden encontrar y pensar alternativas para una ciudad que sea bien vivida, en un bienestar con comodidad, con tranquilidad, con seguridad, bueno, con escuelas abiertas, con eso, ¿no? Que venimos pregonando, esto es lo que vamos a hacer en esta campaña. Pero más cara a cara, seguramente. Lo nombró a Marcos, Marcos Nicolini, a la pasada. Bueno, ¿cuál es justamente la relación de Marcos Nicolini con el resto de las listas? Porque desde algún sector del oficialismo parecía como en la previa, como que había alguna especie de recelo. ¿Cómo está hoy por hoy esa relación? No, no sé, eso tendrían que preguntárselo a las otras líneas. Nosotros seguimos trabajando. Ustedes saben que yo provengo del espacio de Marcos Nicolini. Y esto es así. Y, digamos, integrarse juntos es integrarse juntos. Pero yo sé de dónde vengo. Correcto. De dónde voy. Bien. Y otro tema que mencioné a la pasada, Rosana, tiene que ver con el tema de educación. Y usted es mujer que viene justamente de la educación fanática, podemos llegar a decir, por una cuestión profesional. Y bueno, ¿cómo observa las últimas medidas, lo último que se ha venido conversando en torno a lo que es justamente la promoción para este año y las perspectivas para el año que viene? El espiral sigue siendo descendente y cada vez es más rápido. Lo vengo diciendo hace tiempo. Es un espiral descendente, pero ahora el espiral para mí es como un tobogán de Acuasol. Bueno, perdón que diga la empresa, que ahora en el último tramo agarró velocidad. Para mí vamos a un descenso descomunal. Si no se, si este timón no lo vuelven a, digamos, no toman el timón y vuelven a tomar otro tipo de medida, no, no, esto va, digamos, a mí me preocupa en demasía porque creo que las consecuencias no son inmediatas. Digamos, de manera inmediata hay resultados rápidos. Un alumno, un estudiante promociona de año, pero eso no significa nada. Eso significa que promociona de año y ¿qué hacemos con que promocione de año si lo aprendió? O sea, ¿cuál es la razón de ser de la escuela? No es que el alumno promocione automáticamente, es que aprenda. ¿Cuándo nos vamos a sentar a pensar en que aprenda? Porque él merece aprender, lo merece, es un derecho. No es que ni siquiera merecimiento, es derecho. Y cuando hablamos de ampliación de derechos, estamos hablando que el alumno, el estudiante, va a la escuela y tiene que aprender con alegría, con entusiasmo, pero tiene que aprender, digamos, y que te regalen una promoción no es aprender, ¿aprender qué? A mí me parece que la curva esta está siendo, pero, a 90 grados. Yo estoy muy preocupada por esto. Pero bueno, también hay que escuchar a veces que todos lo hacen, todos lo saben, todos lo hicieron, todos lo... Y a veces uno tiene que preguntarse, bueno, yo puedo tener buena voluntad, pero lo que estoy haciendo, ¿es lo que se necesita o electoralmente conviene? Correcto. Es terrible, los estudiantes no pueden estar en medio de una contienda electoral, es terrible, con los estudiantes no se juega. Bien, Rosana Florid, gracias por este contacto con la radio, con el canal del eco, por los conceptos, la posición que siempre tan clara como nos deja. Muy amable. Bueno, gracias, disculpen la vehemencia, pero me entusiasmo mucho. Exacto, sabemos, sabemos. Muchas gracias. Y gracias por la confirmación entonces de cómo queda integrada la lista de Juntos para las elecciones. Muy amable. A ustedes, a ustedes, que tengan un buen día. Gracias igualmente. Rosana Florid...